Y que sigan los estrenos, con publicidades al bolito, en New Jersey, ya que es un sabor, la idea perfecta, maestros, oiga, oiga. Y un saludo, para Bernardo Moreno, su río Cañaverán, en New Jersey. Amigo por Dios, deja que ella venga hacia mi, comprende que no, si te dentro de ella algo por ti, nunca jamás, será de ti, nunca jamás. Ella me ha llamado, diciendo que me ama más con ti, que nunca en su vida, ha sentido algo más por ti, que gritaría, al viento que nos amamos los dos. Besos por besos, llego con fuego, sangre con sangre, somos tu y yo. Besos por besos, llego con fuego, sangre con sangre, seremos tu y yo. Y yo un saludo, con mucho cariño, para Rosario Cruz, en Tate, San New Jersey. Amigo por Dios, deja que ella venga hacia mi, comprende que no, si te dentro de ella. Es que dentro de ella algo por ti, nunca jamás, será de ti, nunca jamás. Ella me ha llamado, diciendo que me ama más con ti, que nunca en su vida, ha sentido algo más por ti, que gritaría, al viento que nos amamos los dos. Besos por besos, besos por besos, llego con fuego, sangre con sangre, seremos tu y yo. Besos por besos, besos por besos, besos por besos, llego con fuego, sangre con sangre, seremos tu y yo. Y esto es... La idea perfecta, maestros, cumbia, 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 cumbia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!